Un amigo especial, alguien en quien confiar como Elías, si el mar vas a cruzar, siempre puedes contar con Elías, listo y dispuesto para navegar, en la aventura no te va a defraudar. Hasta el final, un amigo especial es Elías, ¡Elías! ¡Es Elías! Botes lentos ¿Qué está pasando, Goliath? Necesitamos cambio de aceite. Me quedé sin aceite, Troller. Pensé que tenía un tambor lleno por aquí. Pero no importa. Hay un nuevo lote que será entregado a Bahía Tranquila hoy. Elías, ¿lo recogerías por mí? Por supuesto que lo haré, Goliath. Tenemos aceite de motor, aceite de girasol y aceite para lubricar. Asegúrense de almacenarlo en forma segura. No, no, no se peleen por un tambor. Hay muchos que trasladar. Hola, Crane. Goliath me envió a recoger aceite de motor. Oh, acaba de llegar, Elías. Los montacargas te darán un poco, ¿cierto, muchachos? Gracias. ¡El aceite nuevo está llegando! Oh, gracias a Dios. Vamos, Goliath. Necesito hacer este cambio de aceite. Muy bien, Troller. No importa. Todo bien. Tengo trabajo que hacer. Los peces no se atrapan solos, ¿sabías? Eso. ¿Quién va primero? Es siempre placentero tener aceite nuevo en el tanque. ¿En serio? Yo creo que el aceite es horrible. Sí, pegajoso. Algo asqueroso que atasca las plumas, no le veo el atractivo. Eso es porque ustedes son aves y yo un bote. Oh, no hay necesidad de ser grosero. Tengo mi derecho a opinar. Claro, díselo, Ghoul. Ya lo hice, Jill. Lo siento. Es solo por mi vejez. ¡Mi motor está acabado! ¡Estoy a la deriva! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Estoy un tanto a la deriva! ¡Copiados, Maki! ¡Vamos a... ¡Llamando al equipo de rescate! ¡Necesito ayuda! ¿Troller también? ¡Hola! ¡Hola, Elias! ¡Cruiser y yo tenemos un problema! ¡Estamos a la deriva! ¡Princesa! ¡Muy bien, equipo de rescate! ¡Es hora... ¡De entrar en acción! Smaki está al oeste, Troller al norte y Princesa y Cruiser están al este. Tenemos que trabajar juntos para... ¿Qué te ocurre, Elias? No puedo encender mi motor. ¡Está dañado! Igual que todos esos botes que piden ayuda. Y a todos nos cambiaron el aceite esta misma mañana. ¡Debió ser aceite malo! Con todos esos botes a la deriva, en diferentes direcciones, no podremos rescatarlos a todos sin ti, Elias. ¡Necesito aceite nuevo antes de poder ir a ningún lugar! ¿Qué podemos hacer? ¡Tengo una idea! ¿Por qué nadie ha venido a rescatarnos? ¡Ellos vendrán, Cruiser! ¡Sé que Elias no nos abandonará! ¡Sólo esperaré aquí hasta que alguien aparezca! ¡Smaki! ¿Eh? ¡Smaki Rocas! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Usa tu timón! ¡Gira a la izquierda! ¡Gira a la derecha! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Está tranquilo aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Un momento! ¿Esa pared está cerca? ¡Ah! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Estoy parado! ¡Auxilio! ¡Es Maki! ¡Es Maki! ¡Es Maki! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Enciende! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡El arrecife filoso! ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien puede oírme? Necesito esa ayuda de inmediato. ¡Dipi! ¡Ve a rescatar a Smaki! Está atrapado en la cueva de Leco. Trawler está casi en el arrecife filoso. Yo me encargo. ¿Y qué hay de Elias? ¡No se preocupen por mí! No hay tiempo para eso, Swifty. Necesito un cambio de aceite, pero estamos más cerca de Bahía Dorada. Así que necesito que me remolques hasta allá. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Eso es, Swifty! ¡Puedes hacerlo! ¡Si vamos a rescatarlos a todos, debes hacerlo! ¡Sí! ¡Vamos, Swifty! ¡Ah, Swifty! ¡El esfuerzo casi agotó tu batería! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Elías! ¿Qué estás haciendo aquí? Rocky, necesito un poco de tu aceite de motor. ¿Qué? ¡Pero si es mío! Todos los que tuvieron cambio de aceite en el astillero esta mañana se dañaron. Están a la deriva y en peligro. Estoy en mi baño de hidromasaje. No tengo tiempo para... ¡Cruiser y Princesa también están en peligro! ¿Cruiser? ¿Princesa? ¿En peligro? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Necesitas ese aceite. ¡Aquí estoy, Osmaki! ¡Oh, Tippi! ¡Ayúdame! ¡Me atasqué contra la pared de la cueva! No tengo la fuerza para sacarte de ahí. Necesito ayuda. ¡No teman! ¡Gracias al cambio de aceite de Rocky, estoy de vuelta! ¡Aguanta, Osmaki! ¡Ya te tengo! ¡Gracias, Elias! ¡Buen trabajo! ¡Llevaré a Osmaki! ¡Tú ve por las otras! ¡En camino! ¡Ayúdeme, Elinor! ¡Haré lo posible, Troller! ¡No me estoy moviendo! ¡Sólo puedo mantenerme firme! ¡Eres muy pesado como para que gire por mi cuenta! ¡Necesitas ayuda, Elinor! ¡Elías! ¡Me alegra verte aquí! ¿Estarás bien, Elinor? Sí. Ahora que Troller está de nuevo en movimiento, puedo llevarlo de vuelta al astillero. Ve a ayudar a Cruiser y a Princesa. ¡Muy bien! ¡Y gracias, Elias! ¡Elías! ¡Elías! ¡Princesa! ¡Ven pronto! ¡Vamos a la deriva hacia el Estrecho Tenebroso! ¡No tengas miedo! ¡Estaré ahí tan pronto como pueda! ¡No! ¡Resiste, Cruiser! ¡Aguanten! ¡Elías! ¡Por fin! ¡Ya los tengo! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Qué sucede? No puedo halarlos a ambos contra la corriente. Es muy fuerte. ¡Oh! ¡Entonces estamos en problemas! ¡Woohoo! 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 ¡Eso es, Swiftie! ¡Juntos podemos hacerlo! ¡Estamos salvados! ¡Oh! ¡Gracias, Elias! ¡Y gracias a ti también, Swiftie! ¡A la orden, Princesa! ¡De verdad, muchachos! ¡Darle a Elias aceite de girasol en lugar de aceite de motor no es de extrañar que todos se dañaran! Si hubieran prestado atención en lugar de pelearse, errores como este no sucederían. Pero están perdonados. Ahora vayan. ¡Hay mucho trabajo que hacer! ¡Eso es! Todos están limpios, con el aceite adecuado y listos para navegar a través de las olas. Muy bien, ¿todos? ¿Listos? ¡Listos! ¡Pues vamos! ¡Me encanta un buen cambio de aceite! ¡No! ¡Sigue siendo asqueroso! ¡No! Gracias.